Hola que tal amigos, aquí su amigo el Azar comentado nuevo, traiéndoles otra parte de lo que viene siendo N4Fig Rivals, el modo de historia Y pues bueno amigos, nos quedamos aquí en los siguientes objetivos y pues bueno vamos a usar, o estarán viendo lo que viene siendo el auto Mercedes-Benz CLS AMG Cup Black Series Y pues bueno amigos, a ver que tal en esta parte, tal vez esta parte sea un poco largo por el objetivo que nos están pidiendo Cada vez nos están pidiendo más cosas, como por ejemplo, hay un objetivo aquí donde dice gana 45.000 SP en una sesión En pocas palabras, hay que ganarlo 45.000 antes de ir a la guarida Y pues bueno, eso creo que va a ser un poquito difícil, siento Bueno vamos a ver, creo que vamos a comprar unas mejoras al coche porque la verdad, si lo vamos a necesitar A ver, vamos a comprar para comenzar, tecnología de persecución Déjenme leer tantito que es lo que nos pide por acá 3 impactos a pilotos con TP, con eso vamos a utilizar campo del otro estático Y turbo, creo que el turbo nos va a hacer mucha ayuda la verdad ¿Dónde está el turbo? Aquí está el turbo Ok, vamos a comprar tantita, una mejora de prestaciones Lo que viene siendo aceleración Vamos a que acelere tantito nuestro auto Y velocidad apunta, me parece que sí, también lo vamos a comprar Para que aumente tantito pues su velocidad, su máximo, poca palabra, su máxima velocidad Y pues bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer una carrera Vamos a ver, no nos pide que dificultad, o sea, no nos pide ninguna dificultad la carrera Así que podemos hacer cualquier carrera Vamos a ver, carrera Vamos a ver por aquí, fácil Medio Fácil, a ver, otra carrera que esté por aquí Medio, creo que vamos a echarnos uno de medio Medio Chewle Corvette, creo que esta ya la había hecho yo anteriormente Vamos a hacer este No me dice que distancia hay que recorrer Bueno, vamos a hacerlo Y pues bueno amigos, espero que disfruten esta parte de este gameplay A ver que tal, a ver si no la cagamos por acá Ya que no sabemos que, que, que nos puede llegar a suceder, sinceramente Vamos a ver que, como corre este auto Es la primera vez que lo mejor nunca había usado un Mercedes Creo que sí, pero esta clase de Mercedes, ¿no? Ok, vamos a iniciar la carrera Siento que eso va a estar difícil Esto ya vienen corriendo Oh, puro carro ya Puro carro ya chingones, no Me, me, me lanzan como enemigos Como oponentes Tengo que chocarlo también para hacer otros Productivos por acá Inviste por atrás Tengo que hacer, tengo que hacer 3 igual Vamos a aprovechar el momento igual Pues para investir en los oponentes Bueno, para comenzar vamos a tratar de llegar primero, ¿no? Porque la verdad La carrera está muy corta Pensé que iban a ser más, más larga Pero no Porra, ya me están atacando por atrás Chingados Chingó pilotos y Sus poderes Creo que también he estado pensando Que esta en E4P No era necesario ponerle poderes Como si hubiese sido un gran juego, la verdad Sin los poderes Pero bueno Ya es decisión de los que lo hicieron Este juego Es por y atrás los desarrolladores en E4P Si arreglaron pues Pues a ponerle poderes, ¿no? En poca palabra A ver, a ver Como le hago para Turbo con B Ok, vamos a activar el Turbo en esta vuelta Oh, rayos Se me está acabando la pila A ver si acabamos la carrera Le pongo el cable Por aquí Ay, 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 güey, ay, güey Se pone duro esta pelea Ahí está la meta No No puede ser Me ganaron Ah, diablo Son de las cosas que yo odio A ver Voy a aprovechar A ponerle cable Un coche con daños críticos Ponle cable Al 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 control Y aparte me garon débil Necesito DPS Taller Está atrás del taller Chale, chale Ya tenía la carrera ganada Me abrí mucho Y pues bueno Quédense en un lugar Lamentablemente Bueno, no importa Ahorita vamos a hacer otra carrera Por lo visto no hay que confiarse Ni por un segundo, la verdad Si no tenemos Creo que más adelante Ya tenemos los autos más potentes Ok, vámonos Prueba No, hotbooks y carreras Está cerca De verdad se escucha muy bien El motor de este auto Cuando revoluciona Creo que hoy en día Cualquier carro de carrera Es bueno Sinceramente Yo la verdad Recomendaría Comprar cualquiera Pero Ojo Hay que tener Obviamente Hay que ser consciente Que tener un auto de carrera Hay que invertirle mucho dinero Ya que Como podrán saber Son B8 La mayoría Uno que otro Son B6 Pero la mayoría son B8 Y pues bueno Consumen mucha gasolina Y pues bueno En ese aspecto Hay que Tener como Estar Mediéndole Gasolina En pocas palabras Y también Sus refacciones No son nada baratos Hay que tener eso También en cuenta Pero bueno La verdad A mi sí me gustaría Tener cualquier Tipo De auto de carrera En la vía real Siendo Si cero Este Me compro Yo sinceramente Creo que me compraría Lo que viene siendo Oh rayos Lo que viene siendo Un BMW A ver si llego Si llegué O un Mustang O sea Se armó Les madre Un rato Por acá Rayos El primer lugar Se está Se está Ganallando Mucho Mucho terreno Creo que voy a tener Que activar el turbo Creo que casi No confío En estas calles Que hay muchas vueltas Si aquí Aquí me hubiera Yo chocado Si hubiese activado El turbo Bueno Quedan 4 km Voy a meterme Por acá Por aquí Vi que uno Se metió No sé Si ayude Mucho Bueno Si corte Tantito Tantito El camino Pues no ayudó Mucho Al comparecer Otro NED Los caminos Cortos Si ayudaba Mucho Aquí veo Que casi No ayuda Vamos Activar el turbo Si me ayudó Un poco Vamos Vamos Necesito activar Oh Cortaron Caminos Cabrones No se vale No se vale No se vale Rayos Rayos Debía haber pasado Al taller Para Para reparar Al auto Meta Meta Vamos Activa A ver Si 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 lo ganó Sin activar El poder De tomar Por si las moscas Bueno Bueno ya Acabamos En primer lugar Hicimos Los 45 mil Oh Ni Ni Cuenta Me di Ahorita Hay que chocar Nada más A A piloto Por atrás A lo Random Creo que tenía Que meterme A la guarida Por las patrullas Que me están Siguiendo DPS Guarida Más cercana Hasta 2 kilómetros Hicacho Horro Y dada la casualidad Que nada más Los policías Vienen sobre Mí Me están dando Con Todo ¿Por qué? Que no entiendo Rayos 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 A ver si no me matan Tío me queda un poco de vida Rayos Este pinche Elico Que ero Tiró Para Ponchar Lllantas Vámonos Vámonos Échale 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 Un taller Un taller A buena hora Llegamos Un taller Y Al Nuestro Almacén Ok Vámonos Adentro Bueno En lo que carga Uff Bueno Lo más difícil Ya lo hicimos Otra vez Simplemente Hay que dar Uno que otro Choque Laterales Y por detrás Me parece A pilotos Así Todo random Así que Vamos a darle Continuar Continuar Salir al garaje Ok 3 impacto A pilotos Con TP Y en vista Por detrás A 3 pilotos Igual Vamos a salir Creo que Una carrera Una carrera En medio Lo podemos hacer No importa Si perdemos O ganamos Con que hagamos Los activos Creo que Todo va a estar bien Creo que Este ya debe Iniciar En la parte Número 9 Si es que No me ando equivocando Por ahí A veces me equivoco Y bueno Ahí lo corrijo A veces Ok Qué chulada De carro La verdad Estaría chido Si hubiesen puesto Una opción Para tomarle Foto O algo así Por error Active El turbo Ok Ok No importa Ahí está Vamos Listo Ahí vienen Los canijos Con todo Si ya se me Balanzaron Rayos Rayos Mucha vuelta Por eso Ok Chocar Chocar Con el poder Que tengo Ese de Electricidad Ya tenemos A1 O lo chocamos Por atrás Ya hicimos En vista Por atrás Simplemente Hay que completar Los impactos Con TP Que vienen Haciendo los poderes Tenemos Una patrulla Por acá Ahí wey Oh Se activó El turbo Ah Se me fue Ya creo Que se me acabó El poder Oh Rayos Este me pasó De largo Oh Quedan 3 kilómetros Uy Cabro Hijo de su Más Me activó Un poder La onda De choque Me parece Chingado Piloto Si Ya se me fueron No los veo Ya En este lugar Voy en segundo What the fuck ¿Qué le pasó A los demás Se chocaron O lo sé Toma 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 Sabrón Igual me respondió Ay wey Bueno Te sigue ganamos Esta carrera Igual Me ganaron Quedé en tercer lugar No Ya no Ya no tengo Para Impactar Tengo Que regresar Al taller Hay un taller Atrás Ok A ver si alcanzo Este Y le di un choque Un pequeño beso Es un pequeño Porsche No un Audi Ahí está Así GPS Gorilla más cercana Ok Hay que dar vuelta Que es por aquí Si Esa El GPS Me iba a dar Toda la vuelta Iba a ser Dar toda la vuelta Más que nada Eh Aquí está La guarida Listo Calisto Vámonos Adentro Ok amigos Con esto concluimos Pues esta Novena parte De modo Neforsvik Rivals Modo historia Vamos a ver Que desbloqueamos Que Que otro Auto Desbloqueamos Ok 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 Vamos a ver Oh es un Audi Muy bien Muy bien Muy chulo Ok Creo que esta sección Va a ser muy fácil Porque cualquiera De estos De accidentes Tres ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los objetivos Son lo mismo Así que vamos Así que vamos A ver Nuestros objetivos No son grises O blanco O negro Sin límites Solo hay libertad Vamos a utilizar Este Ok Y vamos a comprar El siguiente auto Que viene siendo El Porsche Porsche 911 GT3 Ok Vamos a comprarlo Creo que si nos alcanza Si Y pues bueno amigos Con esto concluimos Pues esta novedad Parte Espero que les haya gustado Aquí su amigo Lastral se va despidiendo Que estén lo mejor Bueno Y nos tomo bien En la siguiente parte De N4P Rivals Que estén lo mejor Bueno Chao Y nos tomo bien No Y nos tomo bien Gracias por ver el video.